Quebrada de San Lorenzo La sombra de los nogales Morada en la salsa Llora madura Mora bajo el chal-chal Morada en la salsa Llora madura Mora bajo el chal-chal El canto del chal-chalero La siesta del aire moja Y tiñe de amor La roja pluma Del pecho con el chal-chal Y tiñe de amor La roja pluma Del pecho con el chal-chal Canción de los chal-chaleros Vertiente de pluma en flor Abierto color del ceibo Láctima dura del corazón La roja pluma en flor Libro con el chal-chalero Bagel Bagel A ver Qué lindo cuando le puma con ojo de nieve baja Y en blanco camine cuaca temblor de luna sobre el chal-chal Lailaralaira, lairaralaira, lairaralaira Al alba los chal-chaleros harán del cielo una rama Donde el chal-chal se derrama sonora sangre de manantial Lailaralaira, lairaralaira, lairaralaira Canción de los chal-chaleros, vertiente de pluma en flor Abierto color del seibo, la timadura del corazón Lailaralaira, lairaralaira De piegra no hay nada que hacer Lloran mis ojos por venirte a ver Cantando hoy venido la luna y el sol No hay nada que hacer De amor malherido cantándome voy Lloran mis ojos por venirte a ver Caballito blanco Caballito blanco no vamos lo dos No hay nada que hacer Ya quieren descanso mi pena de amor Ya quieren descanso mi pena de amor Lloran mis ojos por venirte a ver Son corbios remanso Son corbios remanso Tus ojos no hay nada que hacer Lloran los míos por venirte a ver Lloran los míos por venirte a ver Primera Blanco y azul era el vestido con que pasarte vi Como palomita que busque el nido entre las ramas de mi jardín Como palomita que busque el nido entre las ramas de mi jardín Dame tu pañuelito mi vida yo te lo lavaré Con la lágrima de mis ojos Mi vida yo te lo enjuagaré Con la lágrima de mis ojos Mi vida yo te lo enjuagaré Lloran los míos por venirte a ver Con la lágrima de mis ojos por venirte a ver Lo mismo que el pañuelito luego se quito te lo daré Lo mismo que el pañuelito luego se quito te lo daré Flotaba al viento Flotaba al viento niña querida tu pañuelito azul Color del alba tu pensamiento color de cielo tu juventud Y acá va Color del alba tu pensamiento color de cielo tu juventud Primer Amén Silencio en el arena El grito del campeador El grito del campeador El grito del campeador Lloro del campeón Betume del campeón Amén Y acá va La que aprueba Parable dela Ven He Busamy Cities La voz del silencio mineral, lágrima en la queja de algún patón. Cantar de la soledad, de la piedra y el color. Llegando en el alba que al chañar, poncho florecido de luz le dio. El árbol y el manantial, son dueños de mi canción. Nacida en la gres de soledad, cuando las cigarras cantan al sol. Nacida en la gres de soledad, cuando las cigarras cantan al sol. En el lomo del caudal, desde la cumbre bajo. La voz del silencio mineral, lágrima en la queja de algún patón. La voz del silencio mineral, lágrima en la queja de algún patón. La voz del silencio mineral, lágrima en la queja de algún patón. La voz del silencio mineral, lágrima en la queja de algún patón. La voz del silencio mineral, lágrima en la queja de algún patón. La voz del silencio mineral, lágrima en la queja de algún patón. Ven de la cumbre del changorrea Vengo a pedirte a que curi mi mal Mi collita me ha dejado Tal vez va a verme llorar La flor del cardo 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 Primera La flor del cardo La flor del cardo La flor del cardo En el cardo Loma de sueño y de luz Y mi voz surgirá Vive en la madera de mi guitarra Cadera de mujer Tocando el herido de tierra de mi soledad Cadera de mujer Tocando el herido de tierra de mi soledad Muero al amanecer Solo Tristeza del crepín Silbando vagualas al centro del clima me voy Tristeza del crepín Silbando vagualas al centro del clima me voy Volveré sombras ya A besar el dulce calor de tu piel Floración Virgina Al carne de camine Lunar del amanecer Floración Virgina Al carne de camine Lunar del amanecer Soledad Soledad El querer Lo que me debe La sangre de amor Y partir Con el sol Sombra de la tierra De nuda Nocturna Y final Y partir Con el sol Sombra de la tierra De nuda Nocturna y final, muero al amanecer, solo tristeza del creptín, silbando vagualas al centro del clima menor, tristeza del creptín, silbando vagualas al centro del clima menor. Música Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí, yo no te ofrezco riqueza, vida y solo el amor que te di. Música Te dejo mi corazón, te dejo toda mi vida y hasta otro día. También te dejo una palabra, también te dejo una palabra, con un letrero que dice, adiós vidita del alma y hasta otro día, y hasta otro día, y hasta otro día. Música 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 Música